Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, tenemos un nuevo juego gratis confirmado vamos a decir, la fecha oficial, que va a salir dentro de muy poquito aquí tenemos nuestro querido gato Goku, aquí llevaba un tiempo sin salir porque el pobre ahora en verano hace mucha calor aquí y está prácticamente 99% en el suelo tumbaito igual que nuestra querida gata mía, también está mucho tiempo en el suelo entonces lo coge y tiene calor, entonces está más tiempo en el suelo que otra cosa, por eso no sale mucho últimamente sale más en invierno, que se suele incluso también poner por aquí pero el suelo está mucho más fresquito bueno chicos, pues eso, tenemos un nuevo juego gratis que se acaba de anunciarse muy poquito de manera oficial por parte de Sony que va a llegar a Playstation 4, Playstation 5 no requiere Playstation Plus y evidentemente te lo quedas para siempre además, no es un Battle Royale, es un juego online, si online vamos a explicar todas las características de este juego porque sale el 27 de Julio Dicho juego se llama Splitgate ¿Vale? ¿Este título qué es? porque es algo un poquito así raro es una mezcla de Halo, Quake, Unreal un poquito así raro, muy futurista el manejo es fácil de disparar y eso, un manejo muy fácil muy pasillero, muy cañero, ¿vale? sí, sí, va muy a saco aquí, muy poquitos camperos a ver porque lo mezcla con Portal ¿qué quiere decir eso? este género solamente está en PC en la cual tú tiras como una especie de bomba a la pared por ejemplo y se abre, ¿no? es como atravesar justamente esa pared, ¿no? se abre una puerta ahí en forma de círculo como estáis viendo en gameplay en la cual, pues, puedes pasar por ahí o disparar con lo cual, si hay un campero detrás de una pared no, no, no se va a escapar tú puedes justamente tirar eso esa opción, esa habilidad y puedes dispararle o atravesarle y a por él, acuchillarle, lo que sea igual también te puede hacer a ti si tú estás escondido ahí, te tiras algo, ¿vale? a través de un muro te va a ver perfectamente te puede disparar también con lo cual hace partidas muy frenéticas pero muy frenéticas y eso sale dentro de un mes y os traigo también más características de este juego que tiene un motor gráfico de Unreal 4 con lo cual está bastante más que sólido porque hay muchísimos juegos que utiliza este motor gráfico actualmente se va a ver bien va a ir muy fluido y la verdad es que utiliza un motor gráfico muy potente y muy usado va a tener crossplay tanto en la generación pasada como, por ejemplo, PlayStation 4 como PlayStation 5, ¿vale? va a tener crossplay y crossgen va a poder jugar entre distintas generaciones entre distintas plataformas perfectamente que eso está muy bien va a salir también en PC en otras plataformas y se agradece que todos pueden jugar con todos así siempre va a haber jugadores porque este juego es competitivo a no ser Battle Royale va a tener más de 10 modos de juegos distintos más de 10 modos de juegos distintos entre ellos capturar la bandera dominio duelo por equipo llevar una bomba de una zona a otra duelo a muerte también que es todos contra todos en fin en fin va a haber muchísimos modos de juegos más de 10 y también más de 20 mapas si un contenido la verdad es que es enorme y lo mejor gratis si este juego va a ver va a jugar gratis se va a poder jugar sin problema ninguno es un free to play con lo cual sin PlayStation Plus vale y evidentemente mientras que estén los servidores te los quedas para siempre vale vas a poder jugar siempre y cuando estén abiertos los servidores entonces tenemos 20 mapas más de 20 mapas que se va justamente agrandando posiblemente en un futuro se pueda agrandar más y muchísimos modos de juegos o sea que tienes para aburrir vale un juego competitivo que justamente hay muy poquito en este si lo ponemos más o menos así futurista con este tipo de habilidad es el único no? pero competitivo que sea gratis hay muy poquitos si muy poquitos juegos actualmente Star Warface que ya sabéis que es un estilo así como Carlos Dutin pero este juego más futurista más frenético muchísima más acción y eso llega dentro de muy poquito dentro de varias semanas el 27 de julio lo podéis ya descargar que nosotros justamente cuando esté disponible ya haremos un vídeo para ver cuánto ocupa si está en los idiomas yo creo que estará en español traducido por lo menos los textos yo creo que sí no hay ningún tipo de problema y bueno yo creo que pinta muy bien porque es un juego frenético vale? gratis importante y competitivo qué quiere decir eso? partidas de 5 contra 5 6 contra 6 y la verdad es que se agradece algo distinto a los Battle Royale que hay muchísimo y esperemos que sea divertido y adictivo este juego y al ser gratis habrá skin o pase de batalla posiblemente sí vale? porque de qué va a vivir la gente que ha creado el juego? pues de los skins pase de batalla y demás cosillas no? no va a ser un pay to win dice la propia compañía del juego con lo cual mira se agradece que no sea un pay to win es decir si tú tienes micropago por pagar esos micropagos vas a ganar no vale? no 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 eso sí si tú quieres avanzar más en el pase de batalla coger tantos skins de armas o de estética un baile lo que sea o un spray que tú tiras en el suelo pues sí eso va a ser de pago pero bueno por defecto lo puedes jugar perfectamente chicos y eso dentro de un poquito llegará este nuevo juego gratis competitivo recuerden no battle royale en playstation 4 playstation 5 bueno chicos manitas arriba campanita y hasta la próxima chau